esa de la zambrana ahí es donde está llamando ahora mismo el capataz de la canina porque ahí es donde está el llamador una zambrana muy baja ha tenido que retirar el faldón para tocar el llamador que está en la zambrana de todas maneras es un paso muy interesante neogótico con esos candelabros tan altos de varios cuerpos me parecen pináculos de catedrales y un cirio que no es un hachón los hachones son más más gordos esto es un cirio de calibre de candelería que viene alumbrando a este esqueleto que pudo haber sido obra de cardoso de quirós en el siglo 17 y que es mujer eso es una investigación que se hizo y se publicó creo que la publicó josé mañuel de la pasión en sevilla una forense yo creo que fui yo por la anchura de la anchura de las caderas de las caderas sí pero pero fíjate como el esqueleto que tiene la guadaña está pensativo no está como diciendo pues me han ganado la partida y tiene uno de los sudarios el sudario negro porque la cruz tiene dos sudarios colgando del travesaño del patibulum el negro donde viene escrito morse morte en superávit es decir la muerte superó la muerte lo tiene como cogido de la mano de forma intencionada seguramente se lo habrán colocado así a sus pies está el dragón del mal con la manzana del pecado original yedra jicardo yedra jicardo y su concepto otro este fue uno de los primeros pasos que se puso porque la hermandad lo tiene aquí y lo tiene aquí con ella encima o sea que no con ella con ella es de ella al paso entonces prácticamente nunca la la retira de este altar andante tras el cual forman pues las hermandades de la semana santa las primeras que aparecen son las hermandades de las vísperas como dejarme alguna que todos los años lo que sí por ahí los primeros venga pues empieza con la fila no no pero que todavía no lo veo que está ahí ustedes el llamador de la zambrana a pulso muy lento se ha levantado el paso de la canina cardos y yedras sobre ese monte y ya están pasando por delante del palquillo las representaciones de las hermandades ahí está la misión ahí está torre blanca yo creo que la primera es pinomontano pinomontano exactamente pero la misión es la que va después sí pasión y muerte la hermandad de pasión y muerte esa es la corona no porque es de rubán morado exactamente y después viene lo una nutrida representación de la hermandad de la milagrosa que el paso de misterio sería digno de estar también en la semana santa de sevilla la maravilla es una maravilla y el señor ahí viene la esperanza los de san jose obrero y también los del divino perdón de alcosa y torre blanca cerrando como hermandad más antigua de las vísperas esta especie de representación los nazarenos de las vísperas que también llegan a la carrera oficial y ahora llega el domingo de ramos no vienen los de la paz pero no la paz si va a segunda claro viene jesús despojado la primera también con una nutrida representación nueve nazarenos de jesús despojado la paz 5 la paz vienen bastante de casi todas al menos estas primeras las túnicas bien limpias ha dado tiempo incluso a lavarse ahí ni esta que estabas tú antes de ayer vamos como como quien dice antes de ayer contando la entrada sí con suele pasar todos los años no te viene una especie de la feedback con esto de ver estos nazarenos de luego no viene san roque viene la estrella no viene la amargura no viene el amor y ahí está san pablo que la hermandad ha salido hoy ya están las imágenes en su templo han salido de la catedral el beso de judas santa genoveva san gonzalo el beso de judas que saldrán mañana los titulares no es lunes lunes exactamente si a una hora muy tardía verdad casi antes de las 10 más que nada recordémoslo a los oyentes desde el salvador a san hildefonso 8 bien si nos habíamos quedado en san gonzalo no viene veracruz no viene las penas de san vicente viene en las aguas y viene el museo tuyo el martes santo comenzando por mi hermandad del cerro que son nazarenos bueno pues vienen sin impolutos claro bueno se pudieron estrenar han salido aquí el cerro san esteban la candelaria eso es lo que me deja ver hasta ahora el sol el sol que cada vez va bajando ya más y es incluso más molesto y más pesado en cae a plomo gracias la trompita de la virgen de las aguas que quién sabe no si la veremos el año que viene en 2023 saliendo de forma extraordinaria para presidir un pontifical que quieren hacer las hermandades del lunes santo para conmemorar los 100 años de esa jornada y bueno suena suena por ahí que pueda salir la virgen de las aguas para para presidir esa esa misa extraordinaria y algo más sea un una vuertecita más ya que salimos exactamente pues para que nos vean dónde íbamos san benito san benito los estudiantes no estudiantes santacruz santacruz y pasamos ya si no viene de los estudiantes y al carmen doloroso la sede san bernardo buen fin por el hábitat franciscano el estandarte rojo no el del buen fin no me pregunte la lanzada el maravilloso abordado de este estandarte también con detalles góticos maratillo siete palabras panaderos los que no vienen son los del cristo de burgo y ahora el jueves como pasa rápido verdad igual que ha pasado la semana santa ahora tenemos este recuerdo de todas las hermandades de cada momento qué cosa los caballos bueno las cigarreras con su forma de llevar el estandarte bueno más que llevarlo así se podría haber metido los vaqueros para arriba montesión el valle también lo lleva igual y ya viene la madrugada a mí el estandarte del valle me encanta porque es como es lo que es una bandera y no tiene la manera la forma está de bacalao tiene el cartón de relleno lo que suele tener todas era la macarena la esperanza vetriana directamente y los gitanos y los gitanos y ya está y ya está las tres de negro no suelen venir a las representaciones del santo entierro bueno el silencio yo creo que saca el estandarte en la misma puerta y los recibe ahí y aquí viene ya el viernes santo salieron ayer vuelven a salir hoy está san buenaventura el cachorro no viene la carretería no viene la o viene monserrat y viene la morta y viene la morta y a partir de ahora bueno pues las representaciones de los organismos primero la del consejo de cofradías ahí vemos a milagro ciudad una consejera que viene con su traje negro sorteando los pétalos en el consejo la presidencia formada por el presidente francisco vélez al que acompaña el secretario jose carretero y el tesorero alejandro marchena se han puesto los chaques que también se colocaron el día del pregón y este tramo es un trabajo de hermanos no si de hermanos del santo entierro pero no van vestidos con el ropón no han vestido con un chaque un chaque que tiene con el escudo de la hermandad y una insignia que llevan no pero no sé si es una insignia propia o como con decorado aquí todo la gente se pone todo lo que tiene lo que lleva por lo que ha dado la medalla del mérito buscando la excelencia que van siempre ellos y después viene el libro de reglas del santo entierro también acompañado o sea lo lleva una especie de vertiguero y le acompañan dos miembros de la hermandad dos oficiales qué bonita la vértiga sí precioso un mercedario que viene también con la vara en este tramo de representaciones también este coro de hombres y mujeres que están interpretando ahora un motete 6 ciriales góticos también con la cera roja y el paso de la urna paso de la urna en el que aparece la imagen de el cristo yacente que probablemente sea de juan de mesa esta urna estilo gótico como todo lo de la cofradía gótico flamígero hubo una que ideó duve de luque que era de plata y caray en torno al 92 cuando el santo entierro grande de aquel año la planteó pero era carilla era costosa oye fíjate que me llama la atención porque dentro de la urna creo que en cada una de las esquinas hay iluminación no sí sí un pequeño foquito ya lo hemos comentado también otros años lleva luz artificial y claveles y en la mesa del paso romero pero qué maravilla el juego de luces y de sombras no de esta de este paso con la luz que ya empieza a ser mortecina de la tarde aunque todavía nos queda sol para rato de mortecina díselo tú a los que estamos aquí tú mortecina dice antonio dijo francisco javier gutiérrez el director de la banda municipal que viene detrás de la escuadra de los armados del santo entierro de los romanos que en el repertorio pues estarán las grandes composiciones del patrimonio musical no van a repetir ni una marcha pero es imposible incluir en cuatro horas de procesión todas las joyas fúnebres que podían sonar detrás del señor hay una mención especial a agámen la serna por sus 50 años de sevilla cofradiera que se va a interpretar la interpretó en eeuu práctico javier gutiérrez cuando estuvo allí dirigiendo a una orquesta y también va a haber una mención especial a josé alberon francés abel moreno quienes junto a fulgencio morón son los más longevos compositores de la semana santa y fíjate qué maravilla de marcha desde nuestro padre jesús de cebrián amargura jesús de las penas soledad franciscana soleada me la mano reina de la paz bueno que maravilla las grandes marchas de la semana santa se van a escuchar aquí al tercero la urna arriba no al tirón sino una especie de pulso aliviado mira qué curioso que este paso lleva una mujer encendedora y otra mujer que lleva la escalera la escalera valio de respeto y llegan los romanos del santo entierro tan distintos que son de los armados de la macarena aquí la municipal que se estrena en la semana santa qué pena que no toque más la banda municipal que recibió este año el llamador que le concedió canal su radio en el año 20 21 perdón no se le pudo entregar por las circunstancias de la pandemia que todavía continúa en la semana santa no se le pudo entregar por las circunstancias de las circunstancias de las circunstancias de la el sensor Backuter 4 2 18 20 2 ¡Gracias! 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 Las representaciones de los distintos cuerpos del ejército. La banda, todos con mascarilla, ¿eh? Todos. Son militares. De repente se incluye el amigo Joaquín Moekel. Llevando mascarilla. El paso de la urna, que está riado mucho a la altura de la confitería. Antes de enfilar por cierpes. Moekel es al cere. ¿En la reserva? Sí. Pero va a acampamento y... Y hace servicios, porque... Hay personas que están en las reservas que... Vamos, él se viste de... Él ha llegado ya a la radio vestido de Faena, ¿no? Que tienen permanente contacto, ¿no? Con el ejército. Hemos visto a otras representaciones que no tenían mascarilla. Los militares, todos. ¿La Trinidad está en el ayuntamiento? Se lo vamos a preguntar y nos lo va a narrar nuestro compañero Fran Piñero. Adelante, Fran. Se acaba de detener. Aún no ha llegado. Es decir, acaba de aparecer desde el final de la calle Sierpes. Y acaba de terminar de tocar esa marcha con la que venía en el último tramo de la céntrica calle, la banda de la Cruz Roja, que es la que acompaña. Antes sí que nos llamaba la atención cuando se nos perdía el paso anterior, el paso que antecede, el del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, en dirección a la avenida de la Constitución, que pareciera como si fuese este enclave de la ciudad casi un propio Monte Calvario, ¿no? Por el afecto que tiene uno de estos dos grandes laureles de India, que flanquean el Banco de España, que le han pegado una poda, que se ve como que las entrañas, ¿no? Esos leños, esas ramas, que parecieran como cruces, en las que, pues bueno, como el caso de Santísimo Cristo, pudiera morir alguien en la cruz. Ha sido una poda bastante llamativa. Eso también se está comentando en este punto, en los palcos de la Plaza de San Francisco, porque en cierto modo, además, afea esta visión casi perfecta que tenemos. El paso, como decíamos, está detenido a falta de una nueva llamada. Nazarenos de túnica negra de capa y cirios completamente verdes, como tiene que ser, como es el último de los tramos, los nazarenos más antiguos de esta hermandad de la Trinidad, que va a terminar, pues, su paso por este punto de la carrera oficial, en cuanto la Virgen se levante y alcance el palquillo en dirección a la Catedral. Ha sonado antes Sagrada Lanzada, al paso de la urna, frente al balcón de Barlovento, asesores de empresas, y ahora lo que está sonando es Sevilla-Cofradiera, ¿no? Y ahí viene, después de otro tramo de representaciones, o sea, de nazarenos del Santo Entierro, las representaciones de los distintos estamentos y cuerpos consulares, ateneos, mercantiles y asimilados. Colegios profesionales. Colegios profesionales también, ¿no? Consulados también. Si yo dijera las de asociaciones que han pedido salir en el Santo Entierro. Dilo. No. Eso se queda... Vale, es más por lo que callas. Sí, 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 porque... Fran... Porque claro, aquí hay mucha gente que quiere salir. Vale. Vale más por lo que callas. No, hombre, tampoco es eso, ¿no? Pero que en el Santo Entierro han dicho, bueno... Hay que recordar. Son peticiones que han llegado a través del Consejo de Confradía, ¿no? Entidades, organismos que han dicho, oye, ¿por qué no necesitan el de Santo Entierro? Que yo, mira, soy una asociación, tal y cual. Y aquí están estos señores y estas señoras, que vienen en representación de sus respectivas entidades. Ellas vestían con traje negro, ellos vestían con el chaqué. Claro, lo que pasa es que no estaría mal... No estaría mal saber exactamente... ¿Quiénes son? De qué representación o de qué institución... A qué institución representan, quiero decir. Mira, allí reconozco una porque allí va Pablo Millán, que pertenece al Colegio de Arquitectos. Ah, sí, sí. Está... Sonriendo. Muy prestigioso arquitecto, por cierto. Especialista en intervenciones en el patrimonio histórico. Oye, pues sí que son largas las representaciones. Antes eran seis o siete filas, ¿no? ¿Llevan bastón de mando o vara de mando? Sí, representan por ejemplo al Poder Judicial, a la Fiscalía. ¿Tú sabes cuál es el origen de eso? Bueno... Mira, yo siempre estoy deseando de ver... Espérate... Ángela Balbuena, que es la vicepresidenta del mercantil, que viene rigurosamente tocada por un velo... Sí, 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 un velo. ...que es una mantilla. No, te iba a comentar que eso, que en otras ocasiones, por ejemplo, las estatuas ecuestres de los Reyes de España aparecen con un palo en la mano, una bengala. Y fíjate... Eso en origen servía para encriptar mensajes. Tú ahí liabas una cinta, escribías un mensaje, de tal manera que cuando la cinta se desliaba, solo se podía volver a interpretar cuando la volvías a liar en otra bengala igual, ¿no? Este es lo que estamos hablando de que hay muchas representaciones que un representante de la hermandad, un organizado está apremiando las representaciones para que se junten, para que avancen con mayor celeridad. También hay representaciones de las Reales Academias que no vienen de chaqués, sino de fracas. Es el traje de etiqueta con su pajarita. Y muchos, como les hemos contado, con las medallas que representan cualquier condecoración que tengan. A quienes tendrían que darle una condecoración es a la gente que se sienta en la silla. Antes he intentado pasar aquí al edificio de la Campana 6, donde se encuentra Barlovento, asesores de empresas. Y no te puedes imaginar lo estrecho, lo estrecho que son los pasillos entre fila y fila. Mira, ahí viene la orden del Santo Sepulcro. ¿Cuál es? Esto que tiene lo de la Cruz de Jerusalén. Y detrás viene la Maestranza de Caballería. Y ahí, cerrando esta comitiva, pues aparece Ricardo Sánchez, el delegado del Gobierno de Andalucía, en la provincia de Sevilla. Después la representación de... Esto es... Creo que el Cuerpo de Bomberos también. Sí. El Cuerpo de Bomberos de Sevilla. La policía local. Un traje de gala. O no, la Policía Nacional, perdón. Autonómica, en este caso. Porque llevan la bandera de la Junta de Andalucía. Sí, es autonómica. La Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía. Y el estandarte del Santo Entierro. Delegado de la Junta. Delegado... Subdelegado del Gobierno. También central. Sí. Acompañado de... Señor Toscano. Su derecha. De las representaciones militares, que están presididas por... El jefe de la Región Militar, que ostenta la representación del rey Felipe VI. Que es hermano mayor honorario... de esta cofradía del Santo Entierro. Y la... El alcalde. El arzobispo de Sevilla. Y el hermano mayor. Tres personas. Tres estrenos. La primera vez que sale el alcalde. La primera vez que sale el arzobispo. Y la primera vez que sale Fermín Vázquez. Como hermano mayor. Y ahí está Fran Yuste. También que es el jefe de protocolo del Ayuntamiento. Recibiendo las indicaciones. Es un hombre que... Organiza perfectamente todo lo que tiene que hacer el Ayuntamiento. Tras estas representaciones civiles. Pues viene un cortejo. Que recuperó el Santo Entierro. Hace... No mucho tiempo. Y vienen niños muy pequeños. Con los atributos de la pasión. Que ahí dejamos a José Manuel. Que sea el que haga el relato. O improperios. Esos, los improperios. A ver. Pues la cruz. Tres cruces. Tres niñas. Tres niñas con... Roquete blanco. Que llevan tres cruces. La espada y la oreja. Que le cortaron a Malco. La corona de espina. Dos escaleras. Martillo. La columna. Los dados. Con las que se echaron a suerte. A Jesús. Las tenazas para... Quitar los clavos. Algunos más que otros. Hay un flagelo. Dos flagelos. Dos flagelos. Dos niños. Dos niñas que llevan también. En sendos cojinsitos. Los flagelos. Mire. Nos da la oportunidad de verlo otra vez. Porque. Están echando. Y ese que tienes ahí delante. Que es como una. Una pelangana. No, no. Una pelangana. Delante de ti. Ah, pues. Sí. Donde Pilato se lavo las manos. Será. La columna. Y están dando este caramelo. ¿Cómo? Sí. Los niños chicos que van detrás. Tienen sus cestitas. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Pero no son estos. No, no, no. Son unos monaquillos que hay detrás. Pero todavía hay más improperios. Sí, los azotes, como decíamos. El gallo. Y aquello que tiene. La antorcha del huerto de las olivas. Ah, la antorcha del huerto. Eso digo. Y el titulus. El inri, que es el que cierra el cortejo. Exactamente. El titulus, un fragmento del cual está en la Basílica de la Santa Croce. De... Bueno, ahí hay unas cuantas cosas de la pasión. Bueno, ahí hay de todo. Pero que el... Después eso puede ser o no puede ser. Tendrá más grados de certidumbre o menos, ¿no? Supuestamente Santa Helena se lo trajo todo. O sea, Santa Helena arrampló con Jerusalén. De la cantidad de cosas que se trajo. Sí, 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 sí. La escalera de Pilato, que está en la Escala Santa, frente a la Basílica de San Juan de Detrás. Bueno, la cruz. Todos los lindos cruces que han salido de esa cruz. Sí, 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 sí. Que si se juntaran todos los lindos cruces del mundo, el bosque que podíamos tener, ¿no? Pero hay hasta una falange, Antonio, del dedo de Santo Tomás. El dedo que Santo Tomás mete en la llaga. En el costado, ¿no? Exactamente. Están los clavos, las espinas... Echa uno un vistazo a las reliquias y... Sí. Hay un libro de Juan Eslava Galán. Es muy interesante. Es respetuoso, pero irónico, ¿no? Uh-huh. Sí, hombre, no deja de ser llamativo, claro. Que hay, por ejemplo, la reliquia del prepucio, pues... No solo había una, ¿eh? Además, había unas cuantas en el mundo. O la de la pluma del alcance de San Gabriel, que estaba en España. Sí, sí. Porque pensaba que iba a decir que era bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues... Son las cosas, la tertulia de esta tarde de sábado santo. Paso del duelo es el que cierra esta comitiva de la penúltima cofradía de esta jornada. Mientras los niños continúan jugueteando con los pétalos. Los cogen del suelo, se lo tiran arriba como si ellos mismos se tiraran una petalada a sí mismos. Están ahí jugando en el edificio del ocaso. Es más, te voy a decir una cosa. Algunos años, al paso de la canina, han caído pétalos, pero porque se quedaban en la cornisa después de la esperanza trinitaria, y claro, con el viento, con una brisa, pues caían encima de la canina. Con lo cual uno se pensaba, oye, que están haciéndole una petalada a la canina, ¿no? Pues mira, qué bien viene el paso del duelo, también de estilo gótico. También son de estilo gótico los propios bordados de las figuras que conforman este misterio, en el que todos los amigos de Jesús le están dando el pésame a la Virgen. Ahí está San Juan y la Matalena, a un lado y a otro, de la Virgen de Villaviciosa, José de Arimatea y Nicodemo. En este caso están los dos tocados, están los dos cubiertos. Pero el que tú veas más mayor es Arimatea, sí, con las barbas más blancas. El que tenga la barba blanca es Arimatea, vale, bien. Y ahí están las Marías que están arrodilladas, que sabes que, según la tradición, eran hermanas de la Virgen. María Salomé, María Cleofás. ¿Alguien que te dice que se llamaban igual? Pues sí, la verdad es que es una cosa un poco rara. Porque, en teoría, una era hija de Santana con Salomé y otra hija de Santana con Cleofás. Porque Santana fue... ¿Santana con Salomé? Tripara. No, es que Salomé es un nombre de varón. María... La de Salomé. Ah, María la de Salomé. Sí. Hay más Salomés, aparte de la cantante, Fran. Son figuras de Astorga, ¿no? Todo el misterio, excepto la Virgen, que es de Quirós. Qué buena. Una imagen que tiene un manto también de Teresa del Castillo, un manto de soles. Bueno, ¡pararse! Es una maravilla. Lo mismo que los bordados de todo este misterio, ¿no? Y aparece adornado con profusión de flores. Lo está viendo ya José Manuel de la Lindo. Sí, con flores que son rosas blancas. Aún no está bajado el paso, ya estaba subiendo aquí un auxiliar para dejar otro ramo. Rosas blancas, heladiolos, minicalas también, que yo distinga, y jacintos también, jacintos blancos. Que desde que lo sacó la Virgen de la Salud de San Gonzalo, el año que se quedó en la Capilla de la Estrella, ahí vimos cómo el olor del jacinto en un paso es una maravilla. Ahí estabas tú, ¿no? Y eso combinado con el calor. Claro, tú entrabas en la Capilla de la Estrella y el aroma que había era increíble. Se vuelve a levantar el paso del duelo. ¡Qué magníficas tallas las de Astorga! Mira, cualquiera de las dos Marías podría ser una dolorosa perfectamente, ¿no? Además, fíjate cómo anda esta cuadrilla, que tiene la música a siete kilómetros, pero no la escucha, o sea, va siempre de frente, ¿no? Y ahí viene ya la representación del ayuntamiento. Bajo mazas enlutadas. Sí, hay un Ujier que le acaba de poner al concejal, en este caso concejal la más joven. ¿Cuál es la reposada? Le paso a la trasera. La concejal síndico, la más joven. El estandarte, el estandarte de San Fernando, ¿no? Bueno, es una réplica, no es el original. Ya saben que está muy deteriorado. No es habitual que lo lleve una mujer. Lo porta la más joven, claro. Y ahí llegan ya los concejales de los partidos que asisten a esta procesión. Concejales del Partido Popular, de Ciudadanos, del Partido Socialista y de Vox. Es Sonia Gallana, primera teniente de alcalde, la que preside esta representación, acompañada de Juan Carlos Cabrera, el delegado de Gobernación y Fiesta, y el portavoz del Grupo Popular, Juan de la Rosa. Y ahí viene la banda de capitanía. Con la policía local de Gala. Con bandera, banda y música. Vamos a hacer un recorrido por la carrera oficial a las 8 y 11 minutos desde este balcón de Barlovento. Asesores de empresas. Llegamos a la plaza de San Francisco, Fran Piñero. Pues aquí tenemos al primero de los tres pasos ya de la banda de Santo Entierro, el triunfo de la Santa Cruz sobre la muerte, o lo que es lo mismo, conocido popularmente como la canina. Además hemos vivido una cuestión curiosa, porque como son tan pocos los nazarenos que lleva el Santo Entierro, digamos que se cumple esa doble centuria, no solo el regimiento romano que va tras la urna, sino los 100 nazarenos que son los que conforman los tramos, pues apenas la Virgen de la Trinidad, que es la que precede a esta primera parte de la banda de Santo Entierro, se nos perdía por la plaza de San Francisco, los ecos de la banda de la Oliva de Saltera, interpretando nada menos que Triana de Esperanza con su salve, pues parecían que venían acompañando a la canina. Ha sido una cuestión que viene muy al hilo de lo que decís allí en la campana, de esos pétalos discolos que han caído sin esperar, sobre un paso que ahora mismo aquí, en esa casa cuadra que es la actual Fundación Cajasol, se acaba de levantar y retoma el paso firme, viriales muy separados entre sí, ante él llegando justo ahora al palquillo, y como no, ese reguero de representaciones de las distintas hermandades y cofradías de la Semana Santa de Sevilla, que se van desplegando como si fuese el movimiento de un acordeón a lo largo de la calle Sierpes. Está absolutamente lleno los palcos, también está totalmente en sombra, entendemos ahora también el guiño y el motivo por qué no estaban a primera hora tan llenos. Y ahí va, la canina, justo en el centro de esta neurálgica plaza de San Francisco. Viene la banda del ejército ya. Los subfusiles van a las funerales, es decir, van mirando hacia abajo. Después viene la banda y la música. Una banda que es de las pocas, que hemos visto con mascarilla, ¿eh? Todos los componentes que se la pueden poner durante una interpretación la llevan puesta, los que no son instrumentos de viento, lógicamente. Pero que se la ponen en cuanto acaba esa interpretación. Y mira, José, en Cádiz, de nuevo una procesión, la del Santo Entierro, tiene que volver a su iglesia por problemas con los cargadores. Ocurrió en Jerez esta madrugada de Viernes Santo y ha ocurrido también en Cádiz. Por cierto, que en Jerez, según nos informa nuestro compañero Pablo Cosano, el capataz del palio de la Hermandad del Silencio Blanco, ha emitido un comunicado. Se trata de Álvaro Barba Hidalgo, que manifiesta que solamente él es el responsable de lo ocurrido con el palio de sacofradía que tuvo que recogerse pronto por los problemas que tenía con los cargadores. Es decir, que no había gente suficiente como para culminar la estación de penitencia, ¿no? Pero en Cádiz es curioso lo que nos acaban de comentar. Concretamente es una información que aparece en la voz de Cádiz, otra cofradía que se vuelve por problemas con los cargadores. La procesión del Santo Entierro. Que yo creo que es la de la Virgen, que lleva un manto exactamente hecho con perlas. O sea, no está bordado en oro, sino está bordado en perlas. Una especie de soledad bastante, es uno de los pasos más bonitos de Cádiz, ¿no? Qué pena que después de la pandemia hayamos tenido este problema y no solo en Jerez o en Cádiz, sino también en Nerva, en Huelva, donde no pudieron salir pasos precisamente por la falta de costalero. Está aplaudiendo la gente José Manuel al ejército, ¿no? A la bandera, al ejército, sí. ¡Aplausos! La tribuna de la campana La tribuna es la que se ha puesto en pie ahora al paso de la bandera de España Que porta el oficial del ejército Aplausos que se repiten por donde va pasando la bandera Y ahora la soledad La última de las cojadillas de este sábado santo La borriquita del sábado santo Como la denominó alguna persona A raíz de la cantidad de niños que salían en esta cofradía Y no deja el consejo que pasen por aquí los padres ¿Qué me decía Antonio? No, que creo que aquella es la diputada Sol Cruz Sí, está aquí abajo, ha estado en el palquillo Diputada en el Congreso Popular Que por cierto presentó una PNL relacionada con el arte sacro En el Congreso de los Diputados Con las bandas de música también Ayudas a las bandas de música y eso Sigue sonando la música de la banda del ejército Charo Pérez en la catedral Las 8 y 18 minutos Adelante Pues precisamente lo que suena es la marcha real Que indica que el segundo de los pasos De la hermandad de la Trinidad Está ya en la plaza Virgen de los Reyes Impresionante ver desde aquí Desde la puerta de los palos Cada uno de los pasos como este misterio El Cristo de las Cinco Llagas Y la Virgen de la Concepción Al cual seguimos En la trasera Para disfrutar de él En esta finalización de su estación de penitencia A la Santa Iglesia Catedral Porque ahora hay que regresar A la Basílica de María Auxiliadora Las órdenes que dan Capatá y sus auxiliares Ha sido Una maniobra intensa Complicada La de salir por la puerta de los palos Porque pasaba muy a lo justo Y había que hacerlo todo Con precisión Con precisión Sigue andando este paso de misterio Esto no es un disco Esto está en la calle La banda de las tres caídas Como suena Este acompañamiento Al Cristo de las Cinco Llagas Poco a poco Este paso avanza Este gran paso Y todos los miramos A este misterio A la altura ya Del Palacio Arto Vistal Menos pasos Y es curioso La anécdota Una niña le preguntaba A su madre Cuando estaba el paso Arriado Una vez fuera De la puerta de los palos Le preguntaba Por las escenas Que se ven A lo largo De la canastilla Del paso Se aprende mucho También en la Semana Santa Menos pasos Menos pasos Menos pasos La trasera Derecha otra Más la derecha Más la derecha Más la derecha Un paso de estas dimensiones Tiene que Discurrir A la autentia A la completa perfección Y no puede gozar con nada Y esa es La labor Del capatá Un poquito más de paso Le cabe La derecha Delante A punto De entrar en la calle Cardenal Amigo Vallejo Ya lo anuncia El capatá Ese paso Que se nos pierde Por la calle Cardenal Amigo Vallejo Charo Vamos a aprovechar En este momento En el que están pasando Los nazarenos De la soledad Muy nutridos Los tramos De los nazarenos Para abrir Un nuevo punto El paso De los hervitas Y de la hermandad De la trinidad Por la alfalfa Donde ya se encuentra Chema Suárez Chema, buenas tardes ¿Dónde estás exactamente? Pues mira, estoy en la alfalfa La misma plaza de la alfalfa En la esquina Con la calle Jesús de las Tres Caídas Por donde está descendiendo El misterio El primer paso De la hermandad De la hermandad De los hervitas Que transcurre Con la velocidad habitual Que nos tiene acostumbrados Ha pasado Como un rayo Por la zona de Franco Desde que ha salido De la catedral La cruz de guía Ya está en la plaza De San Pedro Y el primer paso De los hervitas Desde la virgen De los dolores Y el señor De la providencia Está bajando Como te digo Por la calle Jesús de las Tres Caídas Hay mucha gente aquí Toda la gente Que ha ido saliendo De la zona De la catedral Del centro Ya que han dejado De entrar Con la excepción De la soledad Que viene de San Lorenzo Cofradías en la campana Por esta zona De la ciudad Pues han venido aquí A este recoveco Entre otras cosas Porque Como tú decías Van a pasar Dos hermandades juntas La de los hervitas Y a continuación Por este mismo recorrido La alfalfa En el itinerario De vuelta La hermandad De la Trinidad Estoy avanzando A contracorriente En el sentido contrario A los nazarenos Entre la gente Y los nazarenos En eso que es Una costumbre tan De la Semana Santa De buscarse la vida Para ganarle terreno A los pasos Ha habido un relevo De costaleros Con los que me estoy cruzando Vienen empapadito En sudor El costal calado Hasta las cejas Algunos de ellos Tienen que inclinar la cabeza Hasta para ver por delante Y se escucha Soleá Dame la mano No sé si el fondo Lo recoge el micrófono Es la pieza musical Que trae Este paso Que representa La escena de la piedad Desde la hermandad De los servitas La virgen Con el hijo Muerto en los brazos Y la cruz detrás De la que Cuelga el sudario Estoy pasando por los monaguillos Niños De muy corta edad Estoy pasando entre los ciriales Que aquí son de madera Con apliques Plateados Del color del paso Madera El color de Del chocolate Ahora por los incensarios Cuatro lleva Nada más y nada menos El diputado que lleva Los horarios Es el que tengo delante ahora Con el palermo Y ya estoy en la delantera Está el paso parado Ahora mismo Pero la banda no para Detrás la iglesia De San Ildefonso Que recoge Arriba En el campanario Los últimos rayos De sol Del sábado santo Del sábado Está mirando el capataz Esperando la orden Del diputado Que le dé el aviso Para que la Que el paso se levante Y comience a andar Tendrá que ganar Algún terreno Más la cruz de guía Dejarle sitio La vara del pertiguero Suena Para que los ciriales Se dispongan Y comiencen a andar Es un paso caoba Completamente En un color marrón Oscuro El capataz se acerca Al respiradero Una saeta de fondo Ha hecho Reconsiderar El martillo Tres toques Van a ser Los que lo lleven Arriba Se levanta el paso Esta calle Escuesta abajo Tiene mucha cera Por las otras Hermandades Que han pasado Por aquí Durante la semana La Santa Así que hay que tener cuidado Los hombres de abajo A la hora de afrontar Este trayecto Adoquinado Y muy encerado Golpe de tambor Pasadeta llega Desde un balcón Del edificio En donde estuvo Hasta hace poco El horno San Buenaventura Hacia donde se dirige Este paso primero De la hermandad De los servitas Los niños Sobre todo A diferencia De otros pasos Este llama mucho La atención A los niños Que lo tocan Es goloso Goloso Para mirar Para tocar Tiene una textura Que apetece Acercar la mano Todos los niños Que están en primera fila La alargan Para cerciorarse De que es madera Y no otra cosa Esto que trae encima A la Virgen De los Dolores Y al Señor De la Providencia Golpe de llamador En la misma esquina Se lo han parado El saetero A las puertas Del balcón Sobre la peana En la que van Las dos imágenes La Virgen Con el Señor Yacente En su regazo En las esquinas Hay dos ángeles Uno sujeta La corona El otro Los tres clavos Clavos plateados En esta representación Iconográfica Y luego rosas En todo el friso Del paso rodeándolo Van rosas Rosas rojas Y aquí se hay Jarrillo de lata La normativa COVID Las sugerencias Que aconsejan No compartir el vaso O el jarrillo En este caso Durante toda la Semana Santa Hemos visto Los aguadores Que llevan un saco enorme Con vasos de plástico No reutilizables Aquí no Eso será algo Analizar Próximamente Porque en muy pocos sitios Se han visto Vasos individuales Sí Aquí Jarrillo de lata Ya ha cundido El jarrillo Compartido Ojalá que no pase nada Pero si hubiera Algún brote Algún contagio Tenemos el lío montado Golpes de llamador El paso que salta Lo reciben a la cervical El tambor destemplado Anuncia La nube de incienso Que por el calor que hace No sube tan rápido Se queda aquí Delante Nos impregna Nos enturbia Casi la mirada A un buen sector de la calle Lo ha puesto a toser El monaguillo Que le va con brío Al incensario Los monaguillos Son varios Cuatro Viergen del Valle Bajando por Jesús De las tres caídas Va a coger esta doble esquina Que está en la alfalfa Un poquito a la izquierda Luego a la derecha Para odreros y boteros Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Alante Bueno Siempre andando de frente Derecha alante Bala derecha alante Mira el capataje está radiando Para la derecha alante A la derecha alante Ya sabéis donde está cogiendo el paso ¿Verdad? Está echándose a la derecha Para enfilar la calle De salida de la alfalfa Bueno Para la calle Boteros Siempre andando Siempre andando Por el centro de la calle Esta es una calle Que lleva el agua en el centro El desnivel El alcantarillado Lo lleva en el centro No a los lados O sea que el costarero De la corriente Aquí va más aliviado Porque le queda Un par de centímetros La trabajadera Más colgada Calles recién asfaltadas De esta parte de la ciudad Que guardan ya Una nueva configuración Adoquines tintados De cera blanca Roja Color tiniebla Tranquilo 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 Que vamos a chavar Bueno Eso sí Y adelante Bueno Los costareros van a lo suyo No sienten el arrumaco de la marcha Ya les gustaría Pero aquí Las claves son otras Andar de frente Empujar para arriba Son las dos obligaciones Básicas Y casi exclusivas De la gente de abajo Pues fíjate Pues fíjate Chema El problema Que han tenido La gente de abajo En Cádiz Lo contábamos antes El santo entierro Que se vuelve Por no contar Con cargadores Suficientes Está con nosotros Fernando Pérez Un compañero Al que le gustan mucho Los servitas Por cierto Fernando ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Buenas tardes Sobre todo Por la imagen De Montes de Oca Que es una maravilla Pues sí ¿Qué es lo que ha pasado? Pues parece ser Al salir de la cofradía Ya el capataz Notó que faltaban cargadores Durante el recorrido Que no ha sido muy largo Porque hay que tener en cuenta Que esta hermandad Sale de la catedral vieja Y se traslada a la catedral Vamos a decir La moderna La catedral del mar Que está muy cerquita Dicen que algunos Abandonaron el paso Por golpes de calor Que se han producido En el día de hoy En resumen Que han estado Durante 40 minutos En el interior de la catedral Decidiendo si seguían O no El recorrido De hecho Se han ofrecido cargadores Algunos de otras cuadrillas Que en efecto Han acudido Pero la decisión Del hermano mayor Fernando Díaz Que por cierto es periodista Ha sido La de volver a Santa Cruz Por lo tanto Hace unos minutos Acaba de entrar Nuestra señora De la soledad Y santo entierro Es una imagen De Villegas Que por cierto Va en una una de plata Que supongo que conocerá De inmenso valor artístico Que va a ruedas Afortunadamente Pero claro El paso de la Virgen Que también Como bien has descrito Hace unos minutos Escuchaba Tiene esa configuración De perla Un manto de perla Un manto de perla No tiene palio Es decir Que es un paso No voy a decir Que sea aliviado Pues posiblemente Pero no es un paso Especialmente De los que se presume Puede ser De estos pesados De carga Sin embargo Hay un problema Una problemática Ha sucedido en Jerez Como tú muy bien Has apuntado Y en Cádiz Ha habido muchos problemas Con la carga Este año El domingo De Ramos La hermandad De nuestro padre Jesús de la Paz De la Borriquita Llegó con muchísimos problemas Ha habido otras cofradías Y es verdad Que los dos años Han pasado a partura Los dos años de pandemia Y la gente joven En Cádiz No está apostando Precisamente Por este estilo de carga Buscan otros estilos En Jerez O en Sevilla Y esto provoca Que junto A la situación Que se ha originado Parece ser Por varios golpes De calor Y por algunos Ya que no han acudido A la hora de salida Pues el hermano mayor Ha visto la situación Y ha decidido Volver al templo Así que Esto está servido Y seguramente Dará mucho que hablar Bueno y lo contaremos Nosotros En Semana Mayor Que es el programa Que presente Dirige Fernando Pérez En Canal Sur Radio Cádiz Fernando Buen final De Semana Santa Un abrazo muy fuerte Y un apunte rápido Por si no lo sabías En el paso De la Virgen de la Soledad Iban dos candeleros Con los nombres De Juan Manzorro Y de Jaime Velasco Que era un detalle De la hermandad Que casualmente Bueno pues ha sido Protagonista en este caso Pero también queríamos Que lo supieran Los oyentes del llamador Dos candeleros Con los nombres De dos compañeros Desaparecidos Este mismo año Juan Manzorro Y Jaime Velasco Un abrazo Que tanto Tuvieron que ver con Cádiz Gracias Gracias Fernando Pérez Un abrazo Un abrazo Las ocho de la tarde Y treinta y seis minutos Enseguida Volvemos con Chema Suárez A la delantera Del paso De la Virgen de los Dolores De los servistas Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos Con primeras marcas Grupos Whirlpool Bosch Y Electrolux Gran oferta Microondas Whirlpool De veinticinco litros Con grill de novecientos vatios En acero inoxidable Ante ciento setenta y nueve euros Llévatelo ahora Por solo setenta y nueve euros Y solo hasta fin de existencias Solo tú Y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos En el polígono store en calle nivel veintitrés En HLA Santa Isabel Cuidamos de los más pequeños de la casa En nuestra nueva área de pediatría HLA Kids Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños Profesionales de referencia Consultas externas Hospitalización y urgencias las veinticuatro horas Calle Luis Montoto cien Citas al nueve cinco cuatro nueve uno nueve HLA Santa Isabel Cuida de ti No te preguntes Que puede hacer la inspiración por ti Pregúntate Que puedes hacer tú Para encontrar un hueco en tu agenda Y venir a descubrir El nuevo Kia Sportage En versión de combustión Híbrida O híbrida enchufable Luego con él Ya saldrás a buscar la inspiración Solo en la red Kia de Sevilla Kia Movement that inspires Hola a todos Soy Bertín Osborne Y quería deciros Que en esta Semana Santa Vengáis a la coartada en Plaza de Cuba Porque además de que lo vais a pasar fenomenal Y es muy divertido Os podéis tomar una copa y comer Porque hay una comida espectacular Llegan los Ceramics Days de Rondón Cocinas, cerámica y baño Ven y descubre nuestra gran exposición Y aprovechate de precios especiales En nuestro amplio catálogo de primeras marcas Tenemos promociones en mamparas de baño Con montaje y medición gratuitos Sanitarios Grifería Decoración Estamos en San José de la Rinconada A 5 minutos de Sevilla Y en Cantillana Solo del 18 al 29 de abril No dejes escapar los Ceramics Days de Rondón Capicúa Empresa andaluza que elabora el aceite preferido Por el profesional Ahora también disponible en tu supermercado Capicúa apuesta por la sostenibilidad Y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables Pídelas en tu comercio habitual Y también en los establecimientos de hostelería Ayudemos todos al medio ambiente Capicúa El aceite para tu cocina Y tras la semana santa El llamador de después Después de todo lo vivido A las 10 de la noche En Canal Sur Radio Continúa sonando El llamador Soy Alejandro De la estrella Del tiro de línea Y de la montaja Yo soy de San Esteban Yo soy María Y soy de la estrella Yo soy Javier Yo soy de San Roque Somos del llamador Somos de Canal Sur Radio Quedan 20 minutos Para las 9 de la noche Este sábado santo Está discurriendo en estos momentos Por la campana El inicio de la carrera oficial La hermandad de la soledad de San Lorenzo Aquí estamos esperando el paso de esta cofradía Pero vamos a ver también Qué ocurre Por los palcos del ayuntamiento Donde se encuentra Fran Piñero Fran Adelante El paso del duelo El que cierra el cortejo del santo entierro Acaba de hacer La preceptiva parada Ante el palquillo Esta autoridad civil Que es el ayuntamiento de Sevilla Donde nos encontramos Y tras de sí Con bastante separación Esa unión de música Del cuartel general terrestre Que es quienes Vienen acompañando Aportando su sonido Solenne, fónebre Al paso Del duelo en el que Llama la atención Por ejemplo El parecido De la De la imagen de María Magdalena Con la dolorosa De la esperanza de la Trinidad Comparten gubia Y podría Pues ser como La hermana menor ¿No? Podríamos decir En esos rasgos También si echamos la vista al fondo En lo que nos permite Esta posición Vemos a la urna Que hace No muchos minutos Puesto que el paso de estar Mandada por aquí Y en general Por la carrera oficial Es bastante breve La teníamos Ante el palquillo Decíamos En una imagen Casi una traslación La propia disposición De la urna Con Esos remates en las esquinas Y ese angelito En la parte superior Parecía recordarnos A la de la giranda Que la tenemos también aquí En visión En esas cuatro Jarritas de azucenas Y en el giraldillo En esa manera de hacer Un poco la comparativa A la sevillana De las formas Del arte Distintos estilos Por supuesto Pero Las mismas imágenes En el campo En el campo de visión De estos palcos En los cuales Vemos ahora Plumeros blancos Similares a los De la banda De cornetas Y tambores Del sol Es una Uniforme Una apariencia Muy similar La que lleva Esta unión de música Del cuartel general Terrestre Tras de esta formación Musical Vendrá la última De las cruces De guía Que veremos pasar Por esta plaza De San Francisco La de la soledad De San Lorenzo Que allí en la campana Pues estáis contando Sus tramos Deseando que aparezca Pues esa virgen soleana Bajo la cruz Y fíjate también Antonio Una cuestión muy curiosa Pareciera como si Le estuvieran haciendo Una especie de saludo Desde el Banco de España La puerta del Banco de España Que es de hierro Muy vistosa Tiene dos puertas A sí mismo Y se genera como Una especie de cruz Con el mercurio En la fuente delante Pareciera como una especie De representación al duelo Que es justo Donde está detenido En mitad de esos dos Árboles en forma de cubo Que decíamos antes Esos laureles de India Tan personales Que dan el aspecto De siempre A esta plaza de San Francisco Ha habido tantos cambios A lo largo de la historia Ahí está el duelo En la plaza de San Francisco Y también tenemos Otro micrófono abierto En la zona de la alfalfa En la plaza Y en sus aledaños Por donde está pasando La hermandad de los Servitas Hemos encontrado O hemos escuchado El primer paso La piedad Y no sé Chema Si tienes ahí El palio También a mano Chema Suárez No todavía He vuelto a la alfalfa Porque he llegado Con el primer paso De los Servitas A la doble vuelta Que tiene que dar Antes de llegar A la plaza de San Pedro Por la calle Odreros y Boteros Que lo ha hecho también Con una maestría Este es un sitio Todo el mundo que conoce La ciudad de Sevilla Sabe perfectamente Al que nos estamos refiriendo De unas reducidísimas dimensiones Por las que pasan Muchas cofradías Y quizás pocas Lo hayan hecho Con la solvencia Y con la velocidad De este paso De los Servitas Los Villanueva En cada esquina Han ido mandando Y según han ido llegando Sin parar Sin arriar Sin detenerse Siempre ganando terreno Se ha colado Como un rayo En esta doble vuelta Izquierda-derecha Que tienen que hacer Para la plaza de San Pedro En donde ya está El primer paso De los Servitas Me he venido otra vez Siguiendo en contra De la cofradía Me sitúo a la plaza De la alfalfa Voy a continuar avanzando Todavía está subiendo Por Jesús de las Tres Por la cuesta del Rosario Hasta llegar a la esquina De la iglesia De San Ildefonso El paso de palio De la Virgen de los Dolores Voy a ir a su encuentro Y enseguida tendré Sonidos A tiro de micrófono Para poder ir radiando Así que otra vez Entre los nazarenos Y el público Muchas sillitas aquí Muchísimas Mucha gente Que a pesar de ser Una zona en donde También los carteles Del ayuntamiento Piden colaboración Para que no haya Sillas plegables Este es un lugar Que si hubiera que evacuar O Por cualquier circunstancia Pues las sillas Se convierten En un auténtico Amasijo de hierro Que dificultarían Cualquier entrada De servicios públicos O sencillamente La salida de personas E incluso En ocasiones Chema Lo que suponen Es un problema Para que otras personas Que quieren ver la cofradía Puedan acceder A zonas que A veces se quedan Incluso No digo yo vacías Pero con bastante espacio Bastante despobladas Eso es lo Claro Eso es digamos Lo primero Si aquí venimos A ver cofradías Si yo me siento Pues le estoy evitando Que otra persona Que no se siente Venga a ver cofradías Y la rea Eso es lo primero Oye He visto un modelo De silla Que no se si habéis visto Vosotros Si está causando furor Ya sea lo que te vas a referir Auténtico furor Es uno que es redondo La comasilla La comasilla Porque eso Se le hemos mandado No se le hemos mandado A comas Porque eso para los fotógrafos Es genial Los fotógrafos llevan un banquito Para subirse Entonces tú coges la comasilla Que es Como los vasos Esos que nos daban De niños chicos Que eran un circulito Exactamente Exactamente Hacías así Que lo extiendes Como un acordeón Y se hace como la base ¿No? Si si Una lata Parece una lata De las cintas de cine Antiguas Esa la tiene también Rafa Jiménez Es maravillosa Y Daniel Piñero Nuestro compañero Y Daniel Piñero Que me ofreció El Domingo de Ramos Oso Parece fantástica Porque te la cuelga Es como un comedico O sea Tiene la forma De los comedicos Hombre pesa un poco Pero no es un peso excesivo No es tampoco No pesa nada El gastón ni por qué Mira es que anoche En la entrada de la De la mortaja Había dos Dos personas allí Con esa silla Y le estuve preguntando Que es lo que era Y me dice Mira todo el mundo Me está preguntando Por lo mismo Por esta silla Y entonces La abrió delante de mí Oye que prodigio De ingeniería ¿Cómo se mantiene eso? ¿Cómo soporta el peso? Tremendo Pues verás El año que viene Ya estoy la delantera Vamos Ahí está el palio De la soledad De los servitas Justamente La esquina de Luchana Ha subido A la cuesta del Rosario Y ahora en cuanto se levante Porque ha habido aquí Un rollo de costaleros Te digo que salen chorreando Ese es otro asunto De debate Que habrá que analizar también El aireamiento Las autoridades sanitarias Recomendaron Airear mucho los pasos Levantar los faldones Frecuentemente En toda Andalucía No solo aquí Para facilitar La circulación del aire Todavía estamos en pandemia Todavía el virus circula Y eso no se está haciendo Los faldones solo se levantan Cuando hay un relevo Como es el caso ahora En la virgen de la soledad De la demanda de los servitas En este paso de palio Pero como norma general Los pasos han discurrido Con sus faldones caídos Como si no ocurriera nada Y sin un especial celo Por airear Cada vez que había Algunas chicotas Ni siquiera hoy Que es un día Todavía está siendo Un día de mucho calor Se están metiendo Por el costero izquierdo Del relevo Y este parón Que tiene aquí Ahora mismo el paso Obedece A esta obligada A este obligado repostaje De costaleros debajo Pero está en general La cofradía corriendo mucho Esta siempre El manda Suele adelantar mucho Su horario de entrada Por eso las personas Que seguían Por el horario oficial Suelen llegar tarde A un sitio además La plaza de San Marco La plaza de Santa Isabel Para la capilla De los siete dolores En donde entra Esta cofradía Que cuando llegan Si seguían por el programa Generalmente llegan tarde Porque la cruz de guía En un pispás Desde ahora Que son las nueve menos cuarto Sube por Doña María Coronel Gira en Bustos Taveras Y ya Está en casa Bueno son aquí El llamador En la delantera Este es el segundo Y al tercero Se irá arriba Poco a poco Venga de frente Poco a poco Poco a poco Poco a poco De frente Ahora tendrá que tomar La vuelta A la esquina Hacia Jesús De las tres caídas Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco La trasera Que vamos Puesto abajo Y mirando El paso gira a la izquierda Estamos en la esquina Empezar la cuesta abajo Esta calle Flanqueada por naranjos A ambos lados Y que desemboca en la alfalfa Un naranjo Recién podado Huele la cera virgen Aquí delante Y el agua Con dos arrillos De lata No lleva Manigueteros Este paso de palio Lleva dos servidores Vestidos de librea De negro Con un broche En el pecho Con los siete dolores El corazón Atravesado por siete puñales Coronado Por la realeza Del título De esta hermandad Servita Y medalla al pecho Bajando por Jesús Bajando por Jesús De las tres caídas Calle adoquinada Restos de carbón Del incensario Esparcidos Palio de cajón El corte recto De las caídas De las bambalinas Le da menos movimiento Arriba Y más Solemnidad A la vista Y la giralda Y la giralda Bordada en el frontal Con sus receptivos A la izquierda La virgen de la soledad De San Lorenzo Que en este prodigioso paso De madera dorada Y azucena Está llegando Al arranque de la carrera oficial Como es el palquillo de la campana Nos quedamos con el sonido Del capatá De Rafael Ariza El paso está adornado Con minicala Y con lirio La parte de detrás del monte La virgen diciendo Tul blanco Y ahí va Ese saco Con todas las ofrendas Con la bolsa de caridad A los pies de la virgen La virgen con los esclavos Con la corona Y con el manto de los soles Tan parecido Al de la virgen de Villaviciosa Obra del siglo XIX Los chavales tocan el paso Han aprendido ya A que los pasos se tocan No cuando llueve Pero sí ahora En la imagen de la dios Hacía tres años Que esta gente No se veía aquí Están ocupando Un lugar en la campana Y vemos desde el balcón De Barlovento Asesores de empresas Las circunstancias De la vida Provocaron que No hubiera Semana Santa Durante dos años Que hubiera que esperar Al tercero Y ahora cuando se despidan Pues pedirán Que no haya una interrupción Una pausa Tan larga Como la que Este virus ha provocado En esta fiesta Que les estamos contando todavía La soledad de San Lorenzo En el palquillo De toma de hora Ya ha empezado La despedida De gente Que se va En la plaza del duque Se dan besos Se dan abrazos Se dicen hasta el año que viene Si Dios quiere Se levanta firme El paso El día Que torrea la acera El paso Rodeado De orquídeas También en su palastilla Orquídeas Que estaban ocultas Hasta hace Como diez años Que restauró El paso El rique castellano Y ahí los aguadores Llegan El rarrillo de lata ¿Eh? ¿Se acuerda De todas las medidas Anticovid Que decían Que botellitas Vasos de plástico Ha habido Una relajación General De las medidas Estoy escuchando Una saeta Sí, sí Yo estoy Una saeta Que se está interpretando En el centro De la campana Al estilo de Jesús Heredia Si no es el mismo La paloma blanca Sí Está la sede del sacro Pero es la paloma blanca Divino broche de oro Que cierra la semana santa La paloma blanca Divino broche de oro Que cierra Que cierra La semana santa Primera llave de la semana santa La echada Hay amagos de aplauso Pero la gente Les manda a callar Y ahora lo que llegará Será el sonido De la despedida Hasta el año que viene Pero pas Si Dios quiere Ariza Que decía Antonio Burgos En su pregón Que su abuelo Tenía nombre De escultor del barroco Ariza el viejo Esta semana También han llamado Al paso Nuevos Ariza Que se van incorporando A ese Clan A ese grupo familiar A esa Dinastía A ese linaje De los Ariza Bueno pues Sí Va llegando el momento De despedir Esta conexión Vamos a buscar A Pablo Monge Uno de los socios De Pablo está por aquí Sí Uno de los socios De Barlomento Asesores Donde hemos estado Llevándole toda Esta semana santa Para despedirnos También De esta Casa Que hay que cerrar El balcón Echamos el balcón Pues sí Muchísimas gracias Por todo Y bueno Al final Ha sido una Muy buena semana santa Quitando un par de días Pero la verdad Que hemos disfrutado todos Te hemos visto ya Preparando ante la oficina Incluso te he visto Creo enviando algún correo Que aquí no se para Y preparando ya todo Para el lunes ¿No? Que hay tarea Pues sí El 20 terminamos los impuestos Y la verdad Que había que dejar Un par de cosillas enviadas Y el lunes otra vez Hasta el miércoles Que son los días más intensos Que tenemos Y bueno Pues preparándolo todo Para el lunes Volver otra vez Al trabajo Nos contaste el otro día Que también Barlomento Asesores de Empresas Ofreces servicios Para lo que viene ahora Que es la declaración De la renta ¿No? Sí, por supuesto Nosotros se lo ofrecemos A los clientes Y bueno A cualquier persona Que quiera Que quiera Que se le haga La declaración De la renta De una manera profesional Y detallada Pues que contaste con nosotros Y le prestaremos El servicio encantado ¿Qué es lo que más te ha gustado De lo que has visto por aquí? Bueno Pues el caballo de Triana La verdad Que con el homenaje A Guasma ¿No? Cabataz de los gitanos La verdad Que fue muy 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 bonito Y lo vivimos Intensamente Para mí Creo que ese ha sido El mejor momento Que he vivido este año Javier Aguilar Que tu socio Del despacho Está en Utrera En su Utrera ¿No? Porque hoy también Y hay Semana Santa En esta ciudad De la provincia Correcto Él está en Utrera Presidente del Consejo Y la verdad Que esta Semana Santa Pues ha estado dividido Su corazón Ha estado en Utrera Y ha estado también aquí Y la verdad Que sí Hoy le ha tocado en Utrera Y aquí estoy yo Disfrutando De este Sábado Santo Pablo Monge De Barlamento Asesores de Empresa Mil gracias de corazón Esperemos vernos En alguna otra ocasión Para disfrutar De la Semana Santa Por supuesto Y gracias a usted Un saludo a Dios Estamos cerrando ya Este balcón De Barlamento Con esta voz de fondo De la última Seata en la campana El Sábado Santo Perdió ya la soledad Por la calle Sierpe Sí Y Chema está con los servitas Manolo Gordo En los estudios Ahora pues Manolo Gordo Se va a quedar como la soledad Más solo que la una Hasta que empiece Con nuestros compañeros Fran Piñero Está también en el Pero Fran Piñero Se va ahora Se va ahora A buscar a la Trinidad Charo Pérez Se ha ido al sol Nosotros vamos a cerrar Este punto Pero bueno Inmediatamente Pues estarán los sonidos De la entrada De los servitas De la entrada del sol La entrada del sol Es casi ya ¿No? Ya mismo En torno a las 10 ¿No? Falta Falta en 45 minutos Para nuestra conexión Pero Estamos haciendo tiempo Para verificar Que Manolo Gordo Se ha sentado en el trono Del estudio Yo llevo aquí un rato Yo llevo un rato Aquí sentado Ah, del estudio Que vamos a recordar también A nuestro compañero Juan Antonio Jurado En cuyo estudio Estamos haciendo este programa Juan Antonio Jurado Estuvo un año Con el llamador De la Semana Santa Prometiendo la entrada De la Esperanza de Triana Lo que disfrutó Lo que disfrutó Y en la entrada De los gitanos Me parece que también ¿No? Pero sobre todo Él era mucho De la Esperanza de Triana La Semana Santa completa Al abrigo de su padre Bueno, pues cerramos el balcón Ya pues vamos Desde aquí Les mandamos un abrazo Nos vamos a volver a escuchar Esta noche Pero Aquí estuvimos Se están cerrando Las puertas Como si fueran las de San Lorenzo Aquí estuvo también Javier Holgado Y Antonio Carlos Santana Que continúa con el Palermo Junto a Manolo Gordo Un saludo, Manolo Nada, que os refresquéis Y que descanséis Un abrazo Bueno, todavía queda el tirón Último Los escuchamos luego De todas formas Claro que sí Somos muy pesados Hasta luego Hasta ahora, Manolo 9 de la noche Aquí seguimos No nos hemos ido Desde este mediodía Que llegábamos Aquí continuamos Y seguiremos Hasta Hasta mañana O sea que Tenemos todavía Cuerda para Para rato Antonio se ríe Antonio Carlos Santana Se ríe Pues Disfrutando Claro que sí Porque es lo que Corresponde De este Sábado Santo Calurosísimo Bebiendo agua A todas horas Que es fundamental E hidratándonos Porque es necesario Ya a todas las Hermandades Pues Aún La soledad de San Lorenzo En carrera oficial Es la última Que ha entrado En la campana Tiene que hacer todavía Su llegada A la catedral Y el centro Entierro Que va de camino Hacia La santa iglesia Catedral Pero se lo estamos Contando todo Aquí En el llamador De la semana santa De Canal Sur Radio Semana santa De Canal Sur Radio De la semana santa De la semana santa De la semana santa